Bueno, esta presentación consiste en la apuesta decidida de los centros de arte, cultura y turismo por el transporte sostenible, porque los centros sean más sostenibles y eso indica que tenemos que ser sostenibles en todas las facetas que representa esta empresa pública, sea el transporte, sean los propios centros y es la línea estratégica que nos estamos marcando, que queremos darle un cambio de rumbo a los centros y pasa porque todos nuestros coches, pues intentar ir desplazando los coches de gasoil por coches eléctricos o híbridos, que dejen una huella ecológica bastante menor de la que tenemos. Estos coches van a ser utilizados para mantenimiento, que son los que más movimiento tienen en los centros, para la reparación de los centros y la conservación de los mismos y también para el personal de los centros, es decir, mucho personal que tenemos utiliza el transporte para moverse entre los centros, pues ponerle a disposición de nuestros trabajadores y el compromiso que tenemos con ellos para que tengan vehículos para moverse por los centros turísticos, por los centros de arte, cultura y turismo y para hacer todo su trabajo en las mejores condiciones posibles. Y la idea es seguir comprando y adquiriendo más vehículos hasta intentar eliminar todos los de combustión que tenemos ahora mismo con nosotros, pues ir eliminándolos a medida que va pasando el tiempo. Pero eso sí, ir apostando por los vehículos eléctricos e híbridos, evidentemente. Gracias.